Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación que bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar una partida que la verdad me fue muy difícil jugarla por problemas de conexión que tenía Durante la partida veréis que bueno, que estoy un poco pues quejándome de la conexión, normal Pero bueno, que sepáis que como la intro la estoy grabando a posteriori ya he conseguido solucionar los problemas de internet Así que ya me va bien el juego Pero vamos, esta partida quiero que la veáis porque vais a ver lo que es sufrir lagazos de continuo durante las rondas A su vez también quiero que veáis una cosa que ocurre en la primera ronda Con lesión que bueno, lo dejo que lo veáis y ya opináis vosotros, el juego está bastante loco Y nada, no me enrollo más, os dejo con la partida Vamos para allá chicos Ojo porque me va la conexión como en el culo, eh Uy madre mía, se me está subiendo a fin de ping en un momentito Mira, acabo de ver, mira, tenemos a Cantora Kety aquí en el equipo, madre mía A tope de power, madre mía, todo el rato saliendo lo de que me va mal la conexión Fatal, eh, fatal Vamos a tirar por aquí canastita a ver que vemos por esta zona Vale, vemos un cráneo muy fresco ¿Qué le pasa a la madilla, tío? Ok Romer fuera Yo con problemas de conexión Para variar Vamos a spotear a los compañeros Vale, bien, 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 estamos pasándoles por encima Han decidido defender aquí Y no se les está dando muy bien, que se diga Vamos a poner esto aquí por si veis algún romer Vale No ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo, tío? No puedo con los bugs de Raymo No puedo, eh No puedo, no puedo ¿Qué cojones, tío? Lesión está loco Vale, reforcemos tranquilamente Por eso debería caerme en el camuflaje de la pistola de Valkyria Que lo tengo ya muy visto Además tengo el de juguete, creo Con la Lidl Que mola un montón O sea que podríamos explorar un chanje Ok, vamos allá Valky, Valky for the win Vamos a colocar unas cámaras fresquitas Han puesto La chanca Vale Vamos a abrir aquí Por si mira falleciese Ahí está La buena camarita para los dos Laterales Creo que ni Dios ha colocado Ha reforzado la hatch ¿Qué debe ser? Espero que no O sea, espero que sí Lo haya reforzado Vaya Espero que no, no Vale Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo No sé si llego Nunca he probado a poner cámara ahí Vale Venga, vamos para adentro Y la otra la vamos a colocar Ahí Joder, macho Me va el juego Un poco Un poco como la mierda De verdad Muy lagado últimamente Tengo que mirar A ver qué demonios ocurre Se ha cargado una de las cámaras Vale Ok Madre mía Madre mía Va a estar jodido De jugar esta partida Con estos lagazos Ya os voy avisando De que no esperéis nada Buenísimo drone Es que me dan ganas de Me dan ganas de tirarles un C4 Vale Vale A ver Qué cabrón Me ha dado por la Me ha dado por la rejilla Hay el lag Vale Vamos por aquí Ahí está Twitch ahora Vale Madre mía Con todo el lag Twitch está ahí abajo Pero aquí yo creo que sigue Ash en marcha ¿No opinéis? Joder En serio Muere Oh tío ¿Cómo? Pero si le he dado el botoncito Le he dado el botoncito No Qué manera de espotear Tío Los Cobre 8 Estos Joder No da nada Sigue espoteando No vaya a ser SMK Pedro Fatal Madre mía Está haciendo el carro Venga Vamos a ver si el equipo lo hace Con mi super lag Que habéis visto que lo pego a golpes Ya me pasó en el último directo Y me sigue pasando Voy a tener que Resetear el router Me da a mí Madre mía Tú es que fíjate Hay que lagazo Vale Venga Tachanka Vamos a ver si podemos ayudarte Vale Han roto la cámara de fuera ¿No? Claro Obviamente Se ponen a marcar como locos En lugar de marcar En el último segundo Que es cuando hay que marcar ¿Y este con la pistola? Está loc Está loc 30 segundos Son 3 Nos falta 1 Por ubicar Que estaría bien Encontrarlo Sobre todo para el equipo Vale Ahí van a Botear a la ELA Vale Esto bien Venga Ahora si se puede marcar Que quedan 15 segundos Vale Ya ha muerto Están puseando por esta zona a tope Están puseando por esta zona a tope Fallece 1 Va a entrar ELA por detrás Y ELA se lo va a hacer easy De lujo Y no está por aquí ¿No? ¿Dónde está? Las GG Bien Esto va a ser una ranked Yo creo que es fácil Bueno Ahora digo esto Ya ves cuando nos pega la remontada Padre Pero vamos a intentar seguir jugando Concentrados Que de momento estamos haciéndolo Bastante bien A ver Vamos para allá Vamos para allá Llega la vaikiria Que gorrita me llevas Deben estar abajo ¿No? Un poco por Por lógica ¿Me he quedado corto? Vale No pasa nada Vale Dios De verdad De verdad Ay es que estoy poniéndome muy nervioso Con la conexión Pero bueno Vamos a intentar centrarnos Vamos a detectar las dos bombas Y vamos a dejar el dron Uy ¿Lo podéis meter por aquí? No lo sabía Vamos a dejar el dron aquí Vale Y de lesión por ahí Y vamos Espero que no haya caballera Vamos a pusear un poco rápido Me lo voy a jugar ¿Vale? Voy a jugar a la rush Puede salir bien Puede salir mal Esperemos que salga bien Pero ya os digo Que puede salir Puede salir mal Vale Vale Abrimos aquí Más con la conexión esta Pero bueno Vale Avanzamos todavía un poco más No hay nadie por aquí Bien Vale Vamos para arriba A matar a la Valkyria ¿Dónde está? No está Vale Vamos para abajo ¿Lo han reforzado? Así Vale No tienen ya A ver Me van a matar ¿Dónde está? Lo tenía delante Y no lo he visto Ah no Me ha salido ¿Dónde está mi compañero? Allí No estaba conmigo Se ha ido para arriba Madre mía Que no está ahí Tío Qué cagada Mira que habíamos ruseado bien Y ahí va a empezar A tirar las granadas Pero se ha quedado Solo Se ha quedado este Contra cuatro Lo tiene difícil Y yo me voy a pegar Un tiro Con los 137 de ping Que llevo actualmente Mira aquí Este va Está igual que yo Igual el Rainbow Que va mal No lo sé Algunos va mal Chicos Ponedmelo en los comentarios En plan Si siempre os ha ido bien Y de pronto os está yendo mal Chicos Comentádmelo Porque Me gustaría saber Lo que está haciendo Baiteo A ver si sale alguno Yo creo Está intentando buscar Que alguno le salga No tenemos drones Más que el de la Ginga FK Mira le han salido Vale Lach Joder Qué suerte ha tenido el Rook Ya no ha tenido tanta suerte Vale Lo puede dejar tranquilamente Porque te van a intentar Exactamente Te van a intentar salir Por más dados Joder Qué brincos Me está dando juego Me está poniendo muy nervioso Me pone muy nervioso El Lach a mí Muy nervioso De verdad os lo digo Si estuviese el Lesion Otra vez haciendo cosas raras Sería libre Te lo han curado en la cara Te lo han curado en la cara Va a intentar huir Va a intentar huir Obviamente Madre mía Que vacilada Que vacilada Te acaban de pegar Compañero Vale Bueno Mira si hubieses matado al Rook Ya sería un 1 para 2 Y el Rook Obviamente ya no va a volver a salir Voy a vacilada Repetida El toque del otro equipo Nada 26 segundos No lo veo yo No lo veo Venga Kruk Venga Kruk Que hay cepos también Madre mía Esta es más caput Esta es Juego Yo jugaría que he dado la cabeza El juego va raro El juego va Rarito Vamos a ver la siguiente ronda Que no nos remonten Lujo Me acaban de pegar un tiro Mis compañeros Para empezar la ronda Con 66 de vida A ver si el dog me cura Te juro que había dejado de reforzar Y el juego ha seguido reforzando ¿Eh? ¿Me va? ¿Qué cojones? Si soy un ausif No me hace caso De verdad No me hace caso Yo creo que me ha pasado lo mismo Con el No me está haciendo Ni puñetero caso El mando De verdad Con el lag Madre mía Mira aquí Dronecillo No sé dónde está Lo he perdido de pista Creo que se ha metido en el baño A ver Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ni idea Bueno No pasa nada Vamos a ponerlo aquí Ahí está Vale Vamos a ver que no nos peguen De wallbang Esto lo vamos a mover Aquí Esto lo vamos a reforzar Y Y Y 100 de ping Bueno Está ahí frost No sé dónde he puesto La última araña O sea La segunda araña Que puse Pero bueno No he podido hackear Ningún drone Y este señor Pues no vale para nada Sin los drones Me lo han matado por abajo Vamos a rumear nosotros Pues Tenemos muchos problemas Ahora mismo Estoy percatándome De ello Sí Tenemos ahora mismo Muchos problemitas Porque el dock El dock ¿Dónde murió? Fuf, 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 fuf No sé yo si debería Dejar de rumear Yo creo que sí Porque están todos Caput Vamos a punto Oh, joder Que los estoy oyendo por ahí No Se me muere Madre mía Habían dos Es imposible, tío Ah, no quiero No quiero prerrogas No quiero prerrogas Vamos a esforzarnos Por conseguir ahora La victoria Vale Tenemos por aquí una helita Tenemos una cabera Vamos a tinearla Uy, madre mía Casi consigo que se den Entre ellos Me ha faltado un pelo Pero bueno Eh, Cantoraketi Yo quería que eras jugador De Proliga, eh Que se te daba mejor esto Yo con mis pedazos Lagazos Me estoy manejando Me estoy manejando Mejor que tú Vale mía El pedrete, eh Qué máquina Y ocho kills Vale Eh, qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Pues no lo sé Vamos a atacar yo creo Por detrás Eso es un blitz Sí, pues mira Ya sé lo que vamos a hacer Nos vamos a ir con blitz Vale, eso no me gusta No me gusta estar mirando Esa cámara Porque esa cámara Generalmente no se suele mirar A no ser que vayas A tramar algo Vale, vamos con él Vale ¿Qué cojones, tío? Pero No le he dado Me lo estás diciendo En serio Yo no puedo jugar Con esta conexión, eh Luego lo veré De verdad Lo voy a ver en la edición Yo juraría Que le he pegado En toda la cabeza Tío Yo juraría Que le he pegado En toda la cabeza Qué cojones Mierda Le pasa este juego, tío Está No sé ya si en mi conexión No es el juego Pero no puedo creer Que nos vayamos a ir A prórroga Después de las palizas Es que lo he dicho De hecho Si lo digo La cagamos No falla Es que no falla No falla Es ley de vida Otra vez el Maverick Por aquí solo Que tiene más miedo Que vergüenza Este jugador Buen tiro Mira, si enganchas a ese Te puedes hacer un clutch Super easy Pero no le va a enganchar Porque tiene la ventaja Y a mí la conexión Me está poniendo muy nervioso Vamos con la siguiente ronda Porque obviamente Maverick va a fallecer Y vamos a cubrir esta sala Porque antes hemos visto Que ha puseado por aquí La Ivana y demás O sea, que me creo Que lo vayan a volver a hacer Vamos a ver Cómo está el tinglao Bonita cámara Nos va a venir muy bien Estos son lagazos Para variar Casi Venga Nos ponemos serios Vale, lo han matado Ya sabía yo Que iba a funcionar esto Ya sabía yo Que iba a funcionar La mierda El mute ahí Vale ¿De dónde? No me mola Porque no sé Si lo han matado Desde ahí Vale, a ver Buscamos la corta Siempre Siempre buscando La distancia corta Con la escopeta Obviamente No estaba en escaleras No sabía si estaba en escaleras O en trenes No, mierda He fallado He fallado Ahí sí que he fallado Por ejemplo Me ha faltado un pelín Para quitarle la boina Pero bueno A ver si sube el Jager a ayudar Porque yo quería cogerle la posición Y quedarme tranquilo Pero no ha podido ser Vale Nada, Jager Mega tropeas Tío ¿A dónde vas? A rumear Con 30 segundos Tío Da ahí media vuelta Da media vuelta Bueno Y encima Lo ha abierto por ahí Vale Por favor, eh Como pegamos esta ranker Me voy con la conexión Que le voy a pegar Una pata al router Le voy a pegar Una pata al router Se ha ido a planificar A tu cara Vale, bueno Ha plantado la bombita Joder, píxel, eh Vamos, Jager Por favor No soy yo, eh Está ahí puesto ¿Cuál ratilla? No Nada más es que me he estado yendo, eh Tío, te quedas sin tiempo, Jager O sea O sea, porque no No hay tiempo Como tengas un encontronazo raro Mira, los labazos Tío, me voy de esta vida, eh De verdad que me voy de la vida Me queda muy la leche Tampoco me he jugado bien Qué difícil, eh Con la conexión Pero, macho Cómo se puede perder esto Lo voy a subir Para que veáis como ragueo Espero que os haya gustado la partida, chicos Nos vemos en un próximo video Chau Chau